Este es un informe especial. Aquí me encuentro con la comisaria Zulay Ponce para que nos dé más declaraciones al respecto. Un placer saludarle. Un placer igual. Efectivamente, la Dirección Policial de Investigaciones a través del Centro de Antipandillas Transnacional de la DPI en el municipio de Ciguatepeque le ha dado detención a un ciudadano norteamericano quien era solicitado en su país por suponerlo responsable de los delitos de robo, violación y acoso en perjuicio de un atestigo protegido. Bueno, nuestros investigadores pues le estaban dando seguimiento a esta alerta migratoria internacional que tenía este ciudadano y quien pues residía desde hace varios días de manera ilegal en el municipio de Ciguatepeque. Él fue detenido y pues ya está siendo puesto a la orden del Instituto de Migración y Extranjería a efecto de que haga pues en primer lugar el rechazo migratorio que corresponde para ponerlo a la orden de las autoridades de Miami, Estado de Florida, donde está siendo solicitado por estos delitos. Bueno, excelentes noticias iniciando el año aquí en nuestro país. ¿Estos operativos arduos van a continuar para las próximas horas? Efectivamente, la Policía Nacional pues está realizando intensas operaciones enfocadas o focalizadas tanto a la ejecución de órdenes de captura como a la neutralización de estructuras criminales y personas que se dedican a la comisión de actos ilícitos, producto también de estas operaciones que se están realizando en la zona sur del territorio nacional, específicamente en el barrio Arenas de Choluteca, también ha sido detenido un miembro de la AMARA-MS-13, por suponerlo responsable de un asesinato en perjuicio de Douglas Fernando Aguilera Betancur, quien perdiera la vida supuestamente en manos de este miembro de la AMARA-MS. El día de ayer, 1 de enero de 2019, la Policía Nacional pues trabaja en un horario extendido, sobre todo pues en todo lo que fueron estas celebraciones de Navidad y fin de año, donde pues se ha trabajado de manera ardua las 24 horas del día, efecto de poderle brindar a la ciudadanía seguridad y de igual manera para poder pues detener a todas aquellas personas que han infringido la ley. Bueno compañeros, esto es lo que les podemos informar a esta hora de la mañana desde la Dirección Policial de Investigaciones DPI. Bueno, aquí pues las diferentes instituciones policiales del país haciendo excelentes capturas. Así que si ustedes no tienen alguna consulta, nosotros completamente en vivo. Retornamos con ustedes hasta los estudios principales. ¡Gracias! ¡Gracias!